mira como canta, mira como canta hola amigos los canarios, hola mis youtube, que tal, como estas, espero que bien como siempre mira como tengo los pajaritos y me están llegando muchas, 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 muchísimas referencias, Juan tengo los huevos claros, es decir, tengo los huevos no pisados, os voy a enseñar, os voy a decir en este vídeo, unas formas naturales y otra es un poquito más profesionales de como encelar y que no se nos quede los huevos claros, vale lo primero, que son los huevos claros, son pájaros, son los machos que no han cogido y han fecundado a la hembra, es muy normal varias de las razones, aunque sea son tonterías, puede ser que también tengan mucho pulmón las cogidas de los palos también que no estés bien cogida y se mueva, que el macho esté muy gordo esas son razones, las primeras razones por las que nos pueden seminar otra es la falta de celos, os voy a decir dos o tres maneras, primero naturales y después artificiales, vale, más profesionales de como ponerlos primero, que haría yo en este caso, pues lo que yo personalmente, rellas de separación que veo donde tengo una aquí, me voy a venir por aquí yo me pusiera por aquí, voy a poner un ejemplo, este de aquí este de aquí abajo, que estos están incubando vamos a ponerlo aquí, vamos a poner que el macho este amarillo no nos pise, vale, que no es el cazo y ya está vamos a ponerlo aquí me cuesta con una mano es que no puedo, ahora, primero, separamos el macho, lo dejaría yo lo dejaría con la menos grasa posible, es decir, yo no le echaría absolutamente nada naturalmente, pues mirad, os voy a decir tres cosas naturales que podemos usar primero, ortiga, ortiga, le podemos dar natural o directamente hervía, que os daré el enlace del vídeo aquí lo pondré por aquí para que lo enlacéis con él si queréis que, bueno, no, buscadlo ustedes porque no me da tiempo de estar tanto pues buscad por ahí cómo se enlaza, naturalmente que estés por ahí con ortiga hace un mes, un mes, meterlo en el líquido todos los días, limpiarlo todos los días y darle es decir, a la hembra no le pusiéramos absolutamente nada, 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 nada si es más, si tenéis más sitios disponibles, el macho lo sacaría fuera y lo pusiera en una aula individual aquí con el sol que más pueda viendo la hembra, es decir, aquí y le pusiera ahí solo, tranquilo y verá cómo se envela segundo, le echaría naturalmente maca maca, es una de las semillas que es más envelante, natural y le podemos usar a nuestras aves tranquilamente, os pondré una foto aquí de la maca que también está maca en polvo maca natural, también es entre los otros otra cosa, almendra molía, dirás, a la dosis con unos 10 o entre 10, 20 gramos por kilo de pasto lo que sea, echarla ahí, echarla la comida, las patas en el pienso, lo que ustedes utilizáis otra es, almendra molía, encelante natural, antigüísimo y también nos vale, nos vale para encelar nuestras aves lo dejaríamos siempre apartado a la hembra, que no lo ha dicho, a la hembra de Aquiles que estaríamos unido en el momento que la hembra, la hembra no pusiéramos absolutamente nada, estamos hablando de macho a la hembra, cuando empieza a hacer nido, en cuanto empieza a hacer nido la hembra le quitamos la rendía al macho, pero nada más que este me tiene el nido, una cosa que esté así que vaya a poner la hembra, le ponemos y ver a ustedes cómo funciona cosas profesionales, que utilizan, mirad, encelante mercado está lo que es fertilizante de celo, hay muchísimas marcas comerciales, pondré alguna por aquí está la vitamina E específica, que nos vale también para encelar nuestra ave pero le pusiera al canario, a nuestro macho, sin parar, sin parar, sin parar, sin parar, sin parar es decir, sin parar para que se le ponga un pito como la copa un castillo mirad cómo están todos los padres por aquí que están rabiando, que están rabiando les haría también muchísimas de esto, pero sin parar sin parar, tanto esto vale para jirguero, para toda clase de macho, sin parar cuando terminemos, lo dicho, la para se mete en su nido y cuando se mete la para en su nido, le saltamos yo personalmente voy a decir lo que yo estoy utilizando lo que ellos ya lo sabéis, pero os lo vean, vuelvo a mostrar el Fertibol, que no sé dónde está dónde lo he puesto en fin, mira el Calciocolina una vitamina E de las más baratas que hay ah bueno, aquí está, aquí lo tengo y el Fertibol vale vale, esto para ahora, eh lo que digo yo ahora mismo, lo que es un poquito esto es un poquito más profesional y esto, y claramente sin doble, el Calciocolina no encela esto es un proceso hepático, pero como encelante esto es lo que estoy utilizando este año de fábula, eh de fábula, nada más se ve los huevos que se están pisando, nada más que se ven a ver mirad, nada más por el color que tienen que son como puños si yo lo digo yo mirad se ve que están pisados, eh se ve que están pisados los paros además yo los veo de 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 hecho es decir más vitamina E le estoy usando un poquito al pienso que yo estoy utilizando y me va de fábula de fábula me va, vale y aquí tenemos nosotros que está aquí todas las parejitas hechas este año me está pasando una cosa increíble porque es que no me lo puedo explicar que es que la hembra están abandonando los niños porque me están poniendo otra vez mirad esta hembra ha abandonado los niños y en 6 días me están poniendo la segunda puesta increíble yo creo que es que la preparación para mí es lo más importante que hay es decir la muda y después una muy buena preparación y después ahora voy a ver todos los resultados que tiene que ya este domingo mirad como está de celo los paros pero que yo creo que está muchísimo pisado y empiezo a cambiar nodrizes ya lo veréis si lo queréis ver nada me lo tenéis que decir vale ya sabéis sale natural separado quita la reina que cuando me vaya me muere el mazo la hembra es decir el mazo ya lo tenemos trayendo de celo la hembra está ya casi a punto con el material para hacer nido digo ahora ahora le sortamos el mazo y ese viene que viene vaya que es que es un mazo violador como digo yo es un violador viene por aquí y ya se soluciona ponedle también mucha hora de luz al mazo así que podéis pero no sacarlo mucho es decir si está el mazo aquí no ponerlo por aquí cerca pero no llevarlo a otro lado porque entonces el paro se va se va hace una remuda no se acostumbra al sitio de tal que esté cerca si podéis ponerle el look es lo más barato lo más económico y no cuesta nada y se encelan como se encela muchísimo vale mira aquí como tengo las paredes todas esas lo veis que alegría mira son las hembra con tus 4 o tus 5 huevos todo esa me está poniendo ese mazo que estaba mal lo están me recuperando que tengáis buen viernes señores pasarlo buen buena cría y disfrutar de esto que está su ligero hasta otra amigo los canarios hasta otra mi youtube salud hasta el próximo vídeo os dejo por aquí mira este mazo que lo mismo dicho no está ni las dos hembras han salido las dos y están otra vez con el nio eso una semana increíble muy buena cría y yo cada vez voy a hacer lo mejor hasta luego